Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un modelo que hemos realizado que se llama producción dinámica. ¿Qué cosa es producción dinámica? Vamos a explicar el problema para que entiendan por qué la necesidad. Si tú vas a trabajar con producción, por ejemplo, en una fábrica donde constantemente la receta o el producto a fabricar varía constantemente, es un poco molesto tener que trabajar de la forma que trabaja Odoo. ¿Por qué? Porque para tú hacer una orden de producción en Odoo, lo primero que tienes que hacer es meterte entonces sea producto, lista de materiales, crear una lista de materiales, seleccionar el producto, seleccionar qué componente compone el producto, ¿verdad? Y la verdad que esto hace que sea un poco más lento el proceso, ¿no? Y después que creas la lista de materiales entonces te metes a la orden de producción, creas una orden de producción, seleccionas el producto, en este caso vamos a suponer que sea pan, después selecciona qué lista de materiales vas a fabricar de pan y bueno, la verdad que es un poco largo el proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Simplificamos este proceso para hacerlo de forma dinámica, es decir, tú creas una orden de producción dinámica y por debajo el sistema te hace el autochequeo del siguiente autochequeo. Revisa si existe una lista de material con la cantidad de este producto y la cantidad de componentes que se necesita y si no existe una lista de material con este producto y estos componentes, entonces crea una lista de material nueva y crea automáticamente la orden de fabricación. Vamos a verlo en la práctica. Entramos a producción dinámica, creamos una producción dinámica y seleccionamos, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí galleta, ¿vale? Bueno, galleta no existe como producto, no hay problema, vamos a crear un momentito galleta. Bien, ahí está creado, vamos a decir que es un almacenable, muy bien. Entonces vamos a producción dinámica, creamos una producción dinámica, seleccionamos galletas y vamos a decirle que para yo hacer galletas necesito harina, necesito 12 unidades de harina y necesito en este caso, por ejemplo, déjame ver si tengo sal, perfecto, y de sal necesito una unidad, ¿vale? ¿Para qué? Para producir 100 unidades de harina y por cada galleta necesito esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar acá, que por cada galleta yo necesito, vamos a hacer un poco más real, uno de estos y uno de estos. Vamos a suponer que sea una galleta bastante grande, ¿vale? Muy bien. Selecciono solo guardar, entonces me dice para producir una galleta y sus componentes. Y aquí no tengo que hacer más nada, marco como pendiente y doy realizar. Y el sistema solo, fíjense lo que me va a hacer. Entro a producto, lista de materiales, me creo la lista de materiales según lo que le he comentado, ¿vale? Sin hacer más nada, ¿bien? Y también, fíjense que me fue a la orden de producción y me creo una orden de producción para galletas con los componentes que hemos hablado. Fíjense cómo simplificó todo el proceso de producción en un solo paso. Lo que sí no hemos hecho hasta ahora es producirlo automáticamente, porque entiendo que hay alguien de producción que lo quieres revisar. Pero la verdad que es bien simple trabajar con producción dinámica si tu receta cambia de forma dinámica y no es una receta fija, como puede ser en muchas empresas de elaboración de alimentos. Bien, ahora me despido, mi nombre es Maldon, le dejo mi correo acá. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.